Hola amigos de nuevo, bueno hoy vamos a hablar de esta famosa hoja que les voy a mostrar acá, para que sirve, para alguno que están mirando el video saben para que sirve esta hoja es un formato normal A4, una hoja de impresión de tamaño A4 Ustedes en internet van a encontrar esta hoja en varios formatos, pero en formato A4 más compleja de encontrarla, porque mucha gente me ha preguntado dónde la conseguí Bueno, primero ahí tiene la dirección en la hoja donde la conseguí Segundo, yo les voy a dejar igual el enlace para la descarga ¿Qué es esta hoja? Bueno, hay varios tipos de calibraciones, por internet depende de la marca, de fabricante, etc. Pero esta es la más básica que se usa, digamos Si usted no quiere gastar dinero en conseguir un coso para calibrar, digamos que vienen de plástico Esta hoja es lo más económico y la función es la misma Bueno, acá tenemos primero que nada el primer punto y el segundo Bueno, ahora vamos a ver Esta hoja se recorta por ahí, donde está marcado Y acá se hace un orificio, digamos que viene en el centro Con el diámetro más o menos al que usa las tornameses Y acá yo ya tengo una que está cortada Digamos, la misma hoja corta Y cómo funciona esto, digamos Esto es para calibrar nuestra cápsula Que no esté fuera de rango O fuera de, digamos, alineación para el surco del disco Porque los discos tienen un surco, obviamente Que si no va correctamente sobre el surco Nuestra púa se termina gastando mal Inclusive no va a sonar adecuadamente como debería ser Por eso se usa este tipo de calibración Que es algo muy importante Una vez que nosotros tengamos esto pronto Ya, o sea, el resto va por parte de la tornamesa La altura, o el anti-skating, o el peso Eso es cuestión aparte Como hay muchos videos que explica el tema del peso Yo no quiero hacer un video por eso Porque seguramente van a encontrar millones En inglés, en español, etc. Pero el tema de la hojita esta ya es más compleja Porque mucha gente me ha pedido el enlace de la hojita Otra cosa Por lo general Los tornillos Generalmente quedan en el medio de la ranura Por lo general No quiere decir Que así sea, ¿no? Este Ahora lo que vamos a hacer Le bajamos Yo le voy a mostrar Acá tenemos el punto B Que viene a ser Este punto negro Viene a ser donde tiene que apoyar el diamante La punta de la cuba Digamos Y esta raya Es como debe estar la cápsula alineada Digamos Acá no tengo forma de mostrarlo muy bien Que la cámara no es muy buena Pero Ahí estaría en el punto A mi gusto, ¿verdad? Y vean ustedes Que está bastante bien alineada con las líneas Ahora lo otro Es El tema del brazo Hay varios tipos de brazo ¿No? En este caso Es en S Creo que es este tipo Porque hay en S Hay rectos Etcétera Hay como cuatro tipos Por el tema del brazo Puede variar O sea, es más difícil De que te quede Este Con Los tornillitos centrados Si es brazo recto Por lo general Los tornillos quedan Medio Desfasados Este Por lo general Las estantons Vienen así ¿No? Bueno En este caso Tenemos esto Y en este caso Después que elegimos el punto Y tenemos alineada la cápsula Sin mover el plato Lo que hacemos Es levantar Acá Levantar Ir al punto B Del siguiente Y ahora Lo que hay que prestar atención No solo la alineación No solo la alineación Sino que Justo El punto Donde Cayó la cápsula Sea Correcto Sin Que se pase Un milímetro Que esté lo más correcto Entre el B Y el B de allá De arriba y el de abajo Sin mover el plato Debería quedar En el mismo punto Teniendo esas dos cosas en cuenta La alineación Y el punto de apoyo Ya somos pelea ¿Está? Luego Y nada más Escuchar música Y No hay nada mejor Que el oído de uno Para Estar contento Y estar satisfecho De como suena Este El tema de la altura El peso Eso es más Algo más Este El peso Por lo general Se usa entre Dos y dos y medio O Si tenemos Una púa mejor Eh Usamos Uno con ocho O algo así ¿No? Y la altura Eso para mí Va más A gusto De cada uno Por lo general Debería apoyar El noventa grados Pero a veces A mí En caso mí Me gusta darle Un poco más De altura Para que 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 largue el sonido Que a mí me gusta ¿No? Este Yo por lo general Acá la uso en tres Eh No se ve bien ahí En tres De La altura El tema De De eso Del peso De eso no lo quiero hablar Porque ya El video se extiende mucho Y Le voy a poner El enlace De la hojita Esta Para que la tengan Bueno Esto sería todo Y Como siempre Si les gustan Los videos Eh Dale like O suscríbete Esto no es nada Profesional Pero Es lo básico Para que ustedes Entiendan Cómo comenzar A usar Un atorno A mesa De la hojita De la hojita